y recibimos a Rosy Jerez en Buen Roberto. Hola, 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 buenas tardes, bienvenidos a este espacio cada domingo emocionadísima, contentísima porque cada domingo podemos conectar con tanta gente linda que nos sintoniza a través de canal once, un canal lleno de emociones, esto es más Roberto el programa que más se ve y se disfruta y definitivamente poder compartir cada segmento con ustedes que está hecho y preparado con una producción especial, hombre y mujer, también puedes disfrutar todo por mi pareja, hoy con un invitado muy especial que nos pondrá a bailar y a disfrutar, pero ya te enteraste del entrevistado que tenemos en el día de hoy, pues si no lo sabes, quédate en sintonía con nosotros, yo soy Rosy Jerez, desde Moca, 36 años de edad, encantadísima de poder compartir con todos ustedes, en más, Roberto. Bueno, muy bien, venga para acá, venga para acá. Joven, ¿por qué debe usted ser parte de este programa y de este concurso Estrellas de la Tele4? Definitivamente que cuando tenemos sueños y trabajamos cada día para lograrlos, nunca es tarde, desde pequeña soñaba con trabajar en Televisión Nacional y aquí estoy, lista para dar lo mejor de mí y sobre todo aprender en este mundo de la comunicación que es tan fascinante. Bueno, muy bien, vamos a ver, ¿qué me dice? Sanchis, comienzo contigo, vamos a ver. Bueno, Rosy, es bueno aclarar que viene de una familia importante y pionera en la comunicación en la provincia de Espallati, en la ciudad de Moca. Yo conozco a Rosy, tiene experiencia dentro de la comunicación, me parece que, como tú entenderás, tú sabes que voy a ser bastante exigente contigo por tu experiencia. Me gustó lo espontánea que te viste, en algún momento me faltó un poco de energía en la presentación, no hay que abundar tanto, debiste haber hecho la presentación un poco como más precisa y concisa y tienes que tener cuidado, en ciertos momentos bajas la mirada, cuando te emocionas haces así, tumbas la mirada. Entonces, pero yo entiendo que estás muy bien y que vamos a ir de la mano por este camino, ¿ok? Vamos a ver, Kelly, dígame. Mira, me encanta tu simpatía porque desde que entraste y estuviste en la plataforma del escenario se te vio segura, pero mucho ojo porque es muy cierto, ibas como descendiendo, comenzaste muy en alta y luego ibas descendiendo. Tiene que estar más sosegada y más corta, más corta para mí la presentación y creo que va para todas porque como que todas utilizan las mismas palabras que ya identifican al programa y quisiera escucharla reinventándose o formulando sus propias ideas. Me encanta tu look, que no tuviste miedo en tener tu pelo corto, de verdad, y hasta sonreía con la mirada, pero ojo con eso, oíste. Muy bien, vamos a ver qué me dice Radamés sobre todos los aspectos visuales de esta joven. Bueno, Roxy entra dentro del parámetro de lo no común por el tema de que llevas el cabello sumamente corto y la verdad que es admirable en ti porque tienes una personalidad muy arrolladora y eso es muy importante. Usted luces muy fresca, muy a la vanguardia, muy apropiada, sobre todo por el tema horario del programa y entiendo que funcionó tu look del día de hoy, de verdad que felicidades. Dígame, dígame usted. Bueno, a mí me gustó mucho, Roxy, creo que tenía un poco de conocimiento acerca de ti, muy fluida, quizás un poquito ensayado, pero es un poquito más espontáneo, pero vamos a trabajar. Bueno, muy bien, gracias. Yo voy a... ¿A qué? No a disculparlas, pero también me voy a poner en el lugar de ustedes y le voy a contestar un poco a Kenny lo de la parte de los clichés y de los términos que se utilizan. Tú tienes que entender que ellas, para hacer su primera vez, tienen que utilizar esos recursos. Ya cuando ellas sean finalistas, si continúan, ahí yo pienso que sí están cometiendo un error, pero para hacer su primera vez, yo creo que lo pueden utilizar. Sí, pero también podemos, también yo entiendo que debe haber un balance, ser también más auténticas en el sentido de utilizar otros recursos que quizás otras no han utilizado y eso le das un plus también. Muy bien. Siento que eso debe ser la diferencia. El jurado tiene que llamar de inmediato a las que clasifican. El jurado debe llamar de inmediato a las que clasifican porque no hay más tiempo. Si no completamos, nos queda un domingo. Vamos de inmediato. ¿Quién es? ¿Con Francisco? Muy bien, vamos a ver. Vamos a empezar con... ¡Clasifica! ¡Clasifica para este concurso! ¡Rosy Jerez! ¡Rosy Jerez! ¡Rosy Jerez! ¡Rosy Bautarria! ¡Bienvenida! Vamos. Venga por acá. Pasa también Eli de Jiménez. ¡Venga por acá! ¡Bienvenida a Estrellas de la Tele! ¿Quién más clasifica? ¡Caterin Jiménez! ¡Caterin Jiménez ¿Quiénes clasifican? ¿Quiénes más clasifican? ¡Lisbeth Henao! ¡Lisbeth Henao! ¡Clasifica Fambarria! ¿Quién más clasifica? ¡Tenemos una concurso! ¡Laura Guzmán! ¡Laura! ¡Sí! ¡Laura! ¡Laura Guzmán! ¡Eres tú! ¡Sí! ¡Clasifica! ¡Me falta una! ¡Una sola! ¡Una sola! ¡Una sola! ¡Una sola! ¡Para completar el grupo de 10! ¿Verdad? Con una sola completamos el grupo de 10. Con una sola completamos el grupo de 10. Hay 9. 4 del domingo pasado y estas 5 jóvenes. Una más. Una más. Que me tengo que ir. ¡Viene cero excusa! ¡Audris! ¡Audris! ¡Son las que clasifican! ¡Y tenemos las 10 participantes ya! ¡6 y 4! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ella 6 y 4 del domingo pasado! ¡Gracias! 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 ¡Cero excusa! A continuación el próximo domingo ¡Más Roberto!